Casalco recibió la visita del vicepresidente de la república, el presidente de ANDA, la ministra de medio ambiente y el secretario de cultura, quienes abordaron temas de interés para el sector de la construcción. El tema abordado previo a esta conferencia de prensa fue el de la agilización de los trámites de construcción. Casalco asegura que tienen pendiente una serie de proyectos que esperan llevar a cabo a corto plazo con la ayuda del gobierno. Es un proyecto en el cual hemos venido dialogando a través del liderazgo del vicepresidente para poder abordarlo de una manera sumamente responsable. Y en ese sentido pues hemos llegado a acuerdos importantes que esperamos se concreticen en el cortísimo plazo. Hemos venido trabajando en los últimos seis meses de manera intensa para tratar de construir un escenario positivo, unos puentes adecuados entre el sector público y el sector privado que nos permitan garantizar que el próximo quinquenio va a ser el quinquenio de la construcción. El presidente de Casalco, Carlos Guerrero, señaló al igual que el vicepresidente de la república, Oscar Ortiz, que dichos proyectos detonarán la economía. Asimismo generarán varias puentes de empleo. Esperamos que en los próximos días podamos dar inicio a una cantidad importante de proyectos, unos que estaban detenidos por temas de factibilidad por parte de Landa en algunas zonas del Gran San Salvador. Vamos a crecer en economía sobre la base también de contribuir al producto interno bruto con un sector de la construcción más activo, más dinámico, que genere las posibilidades de más oportunidades en fuentes de empleo. Otras obras serán anunciadas a través de una mesa que Medio Ambiente instalará con Casalco para analizar los pormenores de los proyectos. Se ha podido liberar un promedio arriba de 260 millones de dólares en distintos proyectos que vamos a comenzar a desarrollar y que ya comenzamos a desarrollar a partir del año 2015. Vamos a tener un año intenso en el sector de construcción. El vicepresidente de la República añadió que por ahora están tratando de cumplir con los requisitos ambientales. El recurso del agua es un factor importante para garantizar el bienestar de la población. Para el noticiero, Kelly Mazarego.